En el día mundial del piano, un día dedicado a ese instrumento que todos queremos tocar, pero no todos pueden hacerlo con esa facilidad como Elton John. O Michelle Camilo. El día mundial del piano se celebra el día número 88 de cada año, ya que representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento, por lo que la celebración este año tiene lugar hoy, 29 de marzo. El piano es un instrumento que tuvo sus orígenes a partir de otros instrumentos musicales que se inventaron hace miles de años, pero en el siglo XVIII fue desarrollado tal y como lo conocemos gracias a un italiano llamado Bartolomeo Cristofori, un experto creador de instrumentos de cuerda con teclado. Bartolomeo, cariño, mira lo que te dice del seno, unos tortellini al primador. Gracias, bella, pero ahora mismo no tengo hambre, tengo que terminar mi instrumento. Otro instrumento? Me tienes cansada ya? Ya existe el clavidémico, espera, ya existe el clavisembalo, el spinetón y el spinetón ovale. Ma si, ma, este creo que será todo un éxito, estoy creando un mecanismo que no amortigua el sonido, será magnífico, tengo que buscarle un nombre. Ay, pero por favor, trate de ponerle un nombre más fácil, que todavía me da trabajo pronunciar tus inventos. Es como una italiana platana. Medio portuguesa, vean, vamos a puñarles. Me encanta tu italiano, Eric, me encanta. Sí, Rick, tú tienes, tú tienes eso en la sangre, de seguro. Y para el año, el año 1711, Cristofori introdujo el concepto de piano moderno, que sirvió de base para introducir mejoras en los siglos posteriores, tanto en materiales y diseño, como en números de notas. ¡Yeah! Con el tiempo, este instrumento se fue popularizando, y fue el gran aliado de músicos como Mozart, Beethoven, Chopin y Mendelssohn. ¡Guay! Como también de otros músicos de esta edad moderna, como John Lennon, Stevie Wonder, Elton John, Alicia Keys y Michelle Camilo. No lo puedo dejar fuera, ese nombre es magnífico. Señores, perdón, pero es que me acaba de descubrir a Michelle Camilo, entonces ya está ahora, todo es Michelle Camilo. Un estudiante de piano necesita una técnica de manos aceptable, conocimiento de armonía, acordes, etc., y lectura de notas en las partitudes. ¡Yeah! ¡Nada fácil! Nada fácil. Y lo importante es dedicarle tiempo y ser constante. Ya verás cómo tu madre querrá decirle al mundo entero que tú tocas el piano. Así es mi amor. Pues sí, mi hijo Ricardito toca el piano increíble. Le está funcionando muy bien sus clases de piano. ¡Ay! Es verdad, pero mi hijo Gustavo también está en clases, pero él está con el profesor Beethoven, el más famoso de toda la ciudad. ¡Ah, sí! Pero no creo que sea mejor que Ricardito. ¡Ricardito! Ven, toca lo que aprendiste en tu clase de piano. Yo no quiero, mami. Gustavo toca mejor que yo. ¡Ay, mi hijo! Tú siempre tan humilde. Ven, toca, ven. Bueno. Está bien. ¡Bravo! ¡Increíble! Muy bonito, muy bonito. Ahora, Gustavo, ven, te toca a ti, mi vida. ¡Está bueno que te pase! ¡Y hasta con efectos especiales! Yo como que soy yo o yo no hay un piano ahí. No entendí cuál fue el piano que consiguió Alan ahí. ¡No con efectos especiales! Bueno, señores, hoy Día Mundial del Piano puedes celebrarlo de muchas formas, ya sea relajando, relajado, escuchando, sí, relajando estamos nosotros, pero relajado, escuchando un concierto de piano, tocando el piano si tienes o hasta tratando de aprender a tocarlo. Existen apps que te ayudarán a hacerlo. ¡Ay, sí! A cada rato me sale un comercial de la app esa que tú pones en el iPad y tú empiezas a decir que... Y te va como evolucionando en el tiempo y sales de que un monstruo después. Bueno. Eso fue todo por este Día Mundial. Cuéntanos en las redes sociales. At TheMoneyBeatRD. ¿Sabes tocar piano? ¿Sí o no? ¿Sabes? ¿Eres? Claro que yes. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. No, señores, pero sí, yo gané el tercer lugar en el quinto festival de música latinoamericana para estudiantes de piano. Nivel elemental, pero con tan solo siete meses de haber estudiado, ahí me gané mi lugar. ¡Yeah! Compitiendo contra como 30 carajitos. Yo tenía 12 años cuando eso. ¡Primiento, logro, Zenny! Y bueno, si estás escuchando tú, sí, tú, en el carro, donde sea que te encuentres, a continuación vas a poder formar parte aquí del programa, llamando en vivo, como también mandando una nota de voz o un WhatsApp, todo al mismo número, 809-338-1033. Por ahí viene el Coffee Break. Vamos a debatir un tema del momento, donde seguro vas a tener una opinión. Así que llama y comparte con nosotros. Pero primero, buena música.